El primer momento que Juan Carlos me lo comunicó, yo creo que era la mejor opción y bueno, darle las gracias a él también porque me quería tener cerca y bueno, al final estoy contento porque voy a trabajar con gente que conozco muy bien con los que he compartido vestuario y aquí en la oficina me siento como en casa además Empezamos en una nueva etapa, espero que sea reconfortable e intentar sumar mi granito de arena ahí también Es algo que me gustaba ya cuando era futbolista y bueno, yo ahora me han dado la oportunidad de poder disfrutarlo e intentar y sobre todo aprender Estamos terminando el tercer nivel y bueno, esperemos terminarlo este año y como te digo, es algo que me apasiona y te pondré toda la pasión como hacía como futbolista y ahora como oficinista Al final te digo, haré todo lo que esté en mis manos para aportar mi granito de arena El primer día que me lo comunicaron, bueno, yo era lo que quería, seguir en el club porque bueno, saber lo que siento y lo que es para mí el club deportivo de Tenerife y bueno, estoy orgulloso de ello Le he hablado con Milagro esta semana, con el Presi y bueno, le dije que estaba dispuesto a ayudar al club en lo que fuera y así será, estaré en el centenario y contento porque es algo que me motiva también Muchos partidos, mucho tiempo aquí y bueno, como te digo, me siento orgulloso de haber vestido tanto tiempo en la camiseta del club deportivo de Tenerife y sobre todo haber jugado tantos partidos Para nosotros es un honor que el capitán siga dentro del club y que los valores que ha aportado en el terreno de juego los siga aportando en la dirección deportiva en la visión de jugadores, en la cercanía con el fútbol base en los jugadores que llegan de fuera y bueno, va a alternar con nosotros, viajar viendo fútbol, estar en la oficina y para nosotros yo creo que es un paso adelante también para él que quiere crecer con nosotros y bueno, abrirse camino en los despachos y bueno, para mí es un lujo poder estar con él poder junto aprender lo que tiene como el terreno de juego y los valores que realmente ha desarrollado dentro del club que siga aportándolos y que nos siga dando en beneficio de la entidad En el final se encuentra el suelito natural es normal cuando un jugador, después de tantos años lo que ha dado, lo que es para la afición y lo que es uso para Tenerife al principio esos dos o tres días no sabe realmente el cambio cómo va a ser, pero bueno, yo creo que está feliz está contento, un nuevo cometido que también él ha decidido y se ha encontrado cómodo dentro de la dirección deportiva y a partir de ahí, bueno, estás con Toño que es otra leyenda estás con Ricardo, con nosotros y bueno, y también va a estar cerca del primer equipo de sus compañeros, que siguen siendo sus compañeros y repito, también los jugadores que vienen nuevos que vienen de fuera y los jugadores de la cantera que siguen subiendo y que están en el día a día tener cerca y ver a la referencia como es Uso Santana creo que es una aportación importante para ambos un hombre de su trayectoria, un deportista que ha estado tantos años en la competición deportiva y en el fútbol, lógicamente tiene múltiples vertientes que cuando deja esa faceta también puede incorporar a lo que es el resto de la actividad, en este caso, del club deportivo Tenerife desde luego hay una parte que realizará y que seguro que la demás estará muy a gusto que tiene que ver con el ámbito estrictamente deportivo pero hay otra que también puede estar ligada fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente a todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social corporativa del club con lo que es el trabajo que se realiza a través de la fundación y de una manera especial pues claro, él ya forma parte de la historia del club deportivo Tenerife y hemos pensado y además como responsable de la coordinación del centenario que Suso es eso no es que sea una leyenda es que es la leyenda de Tenerife que ha conseguido a lo largo de su vida activa jugar, competir en más de 300 ocasiones luciendo la camiseta del club deportivo Tenerife por tanto Suso Santana a partir de este momento que ya está desarrollando determinadas acciones del centenario es quien mejor puede explicar muchas cosas que han compuesto la historia del club deportivo Tenerife la dificultad de los viajes las mezclas culturales la diversión que supone el fútbol la exigencia que supone el fútbol la responsabilidad que simboliza el club deportivo Tenerife y a la hora de hacer llegar ese discurso en distintas asociaciones en distintas entidades ¿quién mejor que Suso Santana? él tiene el pequeño que ha jugado más de 300 partidos con este club para transmitir Suso es un embajador Suso es un embajador del club deportivo Tenerife y nosotras creemos además que de manera especial del centenario del club deportivo Tenerife por su trayectoria por su compromiso por su propia evolución personal desde dónde ha salido cómo ha trabajado cuánto ha conseguido cuánto ha sabido valorar el club deportivo Tenerife desde dentro cuando ha salido y cuando ha regresado y por tanto con esa trayectoria personal es alguien que perfectamente puede seguir vinculado institucionalmente al club y representándolo por eso ese elemento de embajador de Suso como embajador del club deportivo Tenerife y sobre todo como embajador del centenario del club deportivo Tenerife 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 Tenerife